Muy buenas tardes, señoras y señores, en sus casas. La cuarta pudo confirmar lo que tú te enteraste en exclusiva en este programa, por supuesto, porque nosotros siempre tenemos las exclusivas. Urgente, intrusos, en nuestra casa del día de hoy comienza a comentar con nosotros los temas que tenemos. Y Daniel Valenzuela, según la cuarta, bendice el matrimonio de su hermano, Michael. Lo bendice de alguna forma, así es, estaba enterado, pero no iré. Son parte de las declaraciones que emite Daniel Valenzuela con los amigos de la cuarta, donde básicamente le preguntan justamente por esta unión del 6 de octubre, qué le parece. Y él, entre otras cosas, dice, me he marginado de dar opiniones, aunque la gente no lo crea, yo tengo la mejor de las ondas. Atención ahí. Dicen que tengo la mejor de las ondas, aunque la gente no lo crea. Tengo la mejor de las intenciones, justamente, el mejor de los cariños. Claramente sabía y estaba enterado. Con ese claramente, a mí me da la sensación de que Daniel quiere decir que fue un tema, por lo menos se habrán juntado en la mesa en alguno de los almuerzos y se lo habrán contado a él antes de que se filtrara en la prensa. Delante de la niñita. Dice, no es tema para mí esto, y ni siquiera lo hablo tampoco, no es de mala onda. Hace rato tenemos una buena armonía entre todos, justamente. El mejor de los cariños siempre para ellos, pero no me refiero más a eso y a nada que tenga que ver con amor. Porque tergiversan y prefiero... Somos muy malos. Es lo que dice Daniel. Justamente, y después se van con declaraciones de todo el público, pero él asume que no va a estar presente, por lo que nosotros ya les adelantamos, Ale, que tiene que ver con una gira que lo va a tener recorriendo el país e incluso transmitiendo su programa a través de regiones. Ya, perfecto. O sea, a ver, primero, se confirma entonces lo del matrimonio, que igual nosotros lo teníamos súper confirmado, hablamos de los regalos y todo, pero también él dice cosas como lo que es el 6 de octubre, ¿no es cierto? Que también hay algo de información que habíamos dado el día de ayer. ¿Ayer, ayer? ¿Cuándo es? El 6 de octubre. ¿Lo está preguntando Hugo Valencia? Ah, qué pesado. Avísale a Hugo Valencia. No, no, que dijo que era septiembre. Oye, veniste vestido chinito. Ay, ay, ay. ¿Cómo te lo vas con la Cataluña? Oye, y bueno, pero también cosas interesantes, por ejemplo, que también se confirma algo que tú no habías dicho, Michael, que él ya decidió no ir. Así es. Son palabras de buenas costumbres. A ver, Catalina, por qué. Sí, son palabras de buenas costumbres, buena onda, nos llevamos súper bien, bendiciones. ¿Qué va a decir? No, los odio, me quiero morir. Obviamente son palabras de buenas costumbres. Uno tiene que responder así, es un niño muy bien educado. Así es que, perfecto. Así es lo, como uno debe responder, siempre en la prensa. Aprendió en muchos temas. Catalina murió de la que peleaba con la prensa, aprendió con la prensa. Pero sabes que, yo también estoy hablando de alguien muy cercano a Paloma y me da la misma versión que Michael. Me dice, obvio que no va a ir, es lógico, es entendible, pero me dijo, ojo que hace mucho tiempo se veía muy bien, hay una muy buena onda, no solamente entre Daniel y Paloma, sino que entre todas las familias. Y lo único que me dice, yo le digo, ya, pero cuéntate alguna papita del matrimonio, o qué famosos van, quiénes nos van, a quién van a... ¿Va algún famoso? Por ahora, mijo, mira, no te puedo contar mucho, lo único que te puedo decir es que Paloma todavía no tiene listo el vestido de novia. ¿En serio? Súper importante, bueno, ¿no? El vestido de novia. Por cuánto tiempo antes. Tú te habías preguntado si voy a usar el mío tanto. Pero que quizás Paloma va a ser un poco más jipio, ¿no? También, puede ser que este sea un poquito más relajado. ¿Y Bobina, vela? No, no, no sé, pero yo creo, y yo creo que la versión que se vean bien, y de verdad que hablan muy bien, particularmente Daniel, que es un tipo que ahí demuestra la categoría de hombre que es. Bueno, pero si se llevaran tan bien, iría, po. Pero si tiene casa, el hombre, pues. No, pero Michael, ya, a ver, si nosotros, el que esté en la casa y crea que esto es normal, perdónenme, pero no tiene nada de normal. ¿Qué es normal? Es completamente anormal para mis ojos, para lo que yo veo de la vida, para lo que yo siento como el respeto a mi familia, a mi hermano, a mis hijos. Esto no es normal, que tenga el padre, el tío y todo, todo mezclado y todo enredado. O sea, discúlpenme, pero para mí esto es un amor, una familia que lo tuvo, lo tiene que vivir, lo tiene que soportar, tanto sean los padres de estos dos hombres, como las hijas en común que tienen, toda esta familia. Pero no es normal, perdónenme. Acá no existió el respeto hacia un hermano, principalmente, y yo lo tengo que recordar porque está todo bien, que Paloma sea feliz, que Cristóbal también, y que el Paloma algún día, ojalá Dios quiera, vuelva a encontrar el amor y también sea muy feliz. Pero esto no es normal. O sea, para mí, de verdad, el pasarte a llevar por la raya, algo está pasando. Por la raya, la unión familiar con tus padres, con tu hermano, uy, o sea, es uno de los valores que... Algo está pasando, disculpa que te interrumpa Claudia, pero algo le llegó a Michael que no puede, y está callado. Una vez más. Vamos, ¿qué pasa? Es que si Claudia considera que eso no es normal... Ay, ¿ahora qué me va a salir esto? Lo que tengo en mi teléfono... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es más anormal. ...es que era toda anormalidad. ¡Ya, no! Pero quiero dejar de escalar el nil. No, 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 no. No, no, no. No, es que sabéis que ni siquiera da para adivinar, porque acá... No lo vamos a adivinar. No, ni siquiera. Según la información que tengo acá, chiquillos, el hermano de Ariel Valenzuela... Cristo, ¿eh? ...esta situación la tiraría para la chacota y para la burla. ¿Cómo no entiendo? Y se habría burlado públicamente de esta infidelidad. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? A ver, ya. No, no entiendo más. Me llegué de información que viene desde el sector de los trabajadores de Cristóbal y Paloma. Ellos tienen una empresa, recordémoslo, que han tenido algunas complicaciones judiciales... Así es. ...pero que han salido bien de toda... Ellos cuentan que se enteraron del matrimonio en un almuerzo que Cristóbal con Paloma hicieron con sus trabajadores. ¿Ya? Y se enteraron de este matrimonio, ellos mismos se lo contaron. Perfecto. Les contaron que iba a ser un oscuro. Nos vamos a casar, bla, 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 bla. Efectivamente, en un almuerzo que hicieron ahí mismo en la oficina, ¿ah? Ya. No fue en otro lado, invirtieron un poquito. Pero está bien. Primero empezaron a contar detalles, yo voy a partir por lo más suave. Como que, por ejemplo, él va a tomar clases de baile para poder bailar bien el vals. Ya, pero eso es bastante normal. Por lo tanto, ya sabemos que va a existir vals. O sea, va a ser como un matrimonio. Pero si va a ser un matrimonio con todo su vida. Y él, es que acá viene lo que de verdad yo encuentro que es una vergüenza y puede ser la portada de los diarios mañana. Vamos a ver en las prensas. Vamos, Michael. Reiki Play, Reiki Play. Ya. Porque él contó en ese almuerzo que estaba preparando una sorpresa para Paloma. Y de inmediato los trabajadores le dicen, oye, ya, ¿y cuál va a ser la sorpresa? Y él dice, ¿saben qué? ¿Qué? Le voy a cantar a Paloma. ¡No! No es necesario. Se le va a cantar. Ya, bueno, va a tomar clases y tú. Y en ese minuto el señor Cristóbal Valenzuela habría dicho públicamente, frente a todos sus trabajadores, habría empezado a reír y habría dicho que la canción que él le gustaría cantar a Paloma sería una canción de Roberto Carlos. Ya, quiero tener un millón de amigos. Amada, amante. Si eso no es burlarse de la situación y no es burlarse de Daniel Valenzuela públicamente, me paro y me voy. Oye, esa canción es para ese idioma. ¿Dónde está el musicalizador? Ahí está, ahí está. Amante. Pero se están burlando. Roberto Carlos viene ahora en noviembre. Viene en Chile, Roberto Carlos. Sí, Radio Pudahuel, es la radio oficial del concierto de Roberto Carlos. Yo encuentro que él se está burlando de la situación de que ella fue su amante, ¿no? Pero no, no sé si lo del hermano. Es que sabéis que te digo una cosa. Es que acá no le importa el hermano. Porque de verdad yo encuentro que todo esto ya no, ya esta situación se sale de un matrimonio normal. Aquí hay una tremenda falta de respeto, una falta de amor, una falta de humanidad con tu sangre. O sea, no solamente yo me meto con la señora de mi hermano, sino que a los años me quedo con su familia, me quedo con sus amigos, le robo el momento. O sea, por favor, de verdad que yo encuentro que esto es absolutamente loco. Creo que Daniel, lo único que hace es dar palabras de buena crianza, como decía la Cata, y finalmente en ningún momento tampoco bendice la relación. Si ellos estuvieran 100% bien, Daniel diría, voy a estar ahí, qué sé yo. Pero imagínense ustedes, ¿qué va a hacer ahí si esa mujer se está casando con su hermano? Muchos de los invitados que fueron a ese matrimonio fueron al matrimonio de Paloma con Cristo. ¿Qué van a decir en el Grindy? Dios mío. Es que esto es como una tragedia griega, como una obra de Shakespeare, es como... ¿En serio? De verdad, como el hipo. ¿Qué pasó en esta familia en la vida anterior? ¿Qué hizo este pobre hombre, Daniel Balanzuela, en su vida anterior para estar mereciendo? Es que de verdad, yo no puedo... Es una cuestión muy grande. Es que a mí se me hace semejanza a una tragedia griega, de verdad, así como... No sé, que el hijo se enamore a la mamá, que la mamá... De verdad que no encuentro tan crudo. Esa es la palabra. De una crudeza que no me puede parecer normal nada. O sea, más que... Se siguen riendo de los que no se rieron siempre. Me juro que yo me imagino que es como Game of Thrones, cuando como que se muere un rey y tienen que poner al hermano para que se case con la misma mujer. Es como así. Pero ni siquiera porque acá... Ya, pero por lo menos está muerto. Lamentablemente... Yo no digo pobre Palomo ni nada y yo lo he escuchado en varias ocasiones a él conversar o hablar. Y él siempre dice, yo cometí muchos errores y todo, pero por más que uno cometa errores... Ya, pero... No se hace la mariconada que le hizo el Cristóbal a Daniel. No se hace. No se hace. No hay amor que uno pueda decir que no lo va a poder frenar en el minuto que sucede, que empieza a pasar. Donde te empezás a sentir atraído, donde tenés padres, loco, padres que los criaron juntos, que merecen el respeto hacia ellos, hacia la unión familiar. O sea, de verdad, yo puedo decir todo lo que vos quieras, pero a mí, acá, Cristóbal, este hombre no tiene código, no tiene valores, no tiene absolutamente nada. Ni para su familia, que tiene relación con su madre y su padre, ni con la familia que tiene actualmente. O sea, es de querer... esta familia es que quieren normalizar algo que es lo más tóxico que he podido ver. Lo mal llevado nunca tiene aprovechado. Ya, pero ya pasó también. O sea, yo que... no es que yo quiera... No, no, no pasó. Está bien, sí. Yo encuentro que ya es evidente que esto no supera, supera la realidad, supera la ficción. Pero sí. Pero... Es como que uno no se lo da a nadie, Ale. Es como que uno no se lo da a nadie. No entiendo lo que ustedes están diciendo y lo comparto en la mayoría. Pero también existe. ¿Qué van a hacer ahora? O sea, ya... Lo ideal habría sido, Roberto, que ella se hubiese separado antes de Daniel y después esto se hubiese dado. Ahí ya, por último, por último. Pero, como dice Dani Fernández, justamente, Roberto, y léalo, por favor. Yo la veía en extra joven y pensé que era una blanca paloma, pero bueno, era lo mismo. Dani Fernández dice, se crucifica mucho el amor de ellos y quizás Paloma y Daniel no estaban destinados a estar juntos. Y si con su hermano, igual la forma en que se dio todo no fue la correcta. Michael, te odio. ¡No! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Michael, I love you, que significa Michael te odio. Pero bueno, va a lo mismo. Se aprovechan porque no sabe inglés. Besos, Dani. De acuerdo con mi copiario, lo voy a decir muy breve. Si ya estaban juntos, si ya estaban felices, ¿era necesario llegar al matrimonio? Pregunto yo. ¿Y por qué no? Pero, Michael... Para revivir todo. Yo creo que hay un hijo de por medio y el matrimonio te da seguridad. Hay un hijo de por medio y también hay una familia de por medio. Hay un tipo que es Daniel, que de verdad, independiente de que lo haya tenido superado o no, se ha portado súper bien y ha sido súper digno el momento de hablar de estos temas. Y yo creo que de verdad acá se le está burlando y particularmente con la canción que tú decís, de verdad es como, paren la cuestión, que le digas que no vaya Daniel, que no vayan los papás, que... Ojalá que haya sido una broma... Aunque haya sido una broma o no, que incómoda situación. Que diría Moisés y la tabla de los mandamientos.